Hola amigos, buenas tardes ya en el aire este programa, el mismo golpe sol Sol 106.5, 106.7, frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana 92.1 frecuencia para cubrir toda la región del Chibao y 8.8.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná el mismo golpe en el aire Nosotros somos el mismo golpe y cada tarde traemos un coche para llevarle a nuestra gente música, cuento y buen ambiente Si quieres reír, si quieres gozar el mismo golpe tienes que escuchar para que vivas feliz por siempre escucha siempre el mismo golpe Vamos a hacer un análisis del cocinado un análisis del cocinado porque el cocinado como que tiene características muy especiales Lo primero que tu sabes que todo lo que se dice a nivel mundial que lo que no se planifica se da bueno y el cocinado la mayoría de las veces no se planifica ¿Tú se planifica? ¿Tú se planifica como una chelcha? ¿Tú tengo una chelcha? ¿Cuánto? Vámonos para el río, vamos a un cocinado Ajá, vamos a un cocinado Tú vienes de trabajar, de un sitio ¿Aquí eres un nombre? Porque no es una comida oficial No es una comida oficial El cocinado se hace con lo que aparezca Con lo que aparezca Específicamente de que, mire Yo tengo aquí una salchichita Vamos a tirar salchicha picada Hay papa, mira si hay papa Sí, tírales papa Hay plátano No, no hay plátano Bueno, está bien Lo hacemos con la papa Y el cocinado se va haciendo así Lo que no es aceite Echa aceite verde Lo mejor lo cocinado se hace en los campos ¿En los campos? Con los campos tú agarras Pones cuatro bloques Mete una leña Prendiste ahí Y tiene un anafe Ya, y ya Y ahí, ahí Y está cocinado Ok Un locrio Pero hay comida Hay comida como que dan cocinado O sea, porque hay comida que no dan cocinado Locrio Locrio Salami No, el espagueti no es lo que ha cocinado No, el espagueti no es lo que ha cocinado Es una empaquetada El espagueti propio es una empaquetada O sea, el espagueti Es una empaquetada No, no El espagueti tiene su personalidad Tiene su personalidad Propio como de la guanábana Que no es jugo de guanábana Es champola Tiene su nombre propio El espagueti ¿Quién te digo? El espagueti El espagueti tiene su huevo alto Hicimos una empaquetada De verdad, tiene razón De verdad Cambia el nombre Cambia el nombre Aunque sea en el mismo Matiz, ¿verdad? Improvisado Visita, lo que sea Tiene razón El cocinado lleva Implica pobreza En un momento dado Aunque no haya pobreza ¿Cómo? Porque tú no eres un cocinado Como un churraco No No Ni que uso buco No Un cocinado tú dices Aquí, a ver Aquí hay una funda de cocote Vamos a hacer esto Y tú guisa O tira freír Hay un cocote Arroz Si el cocinado Yo creo que implica arroz No víveres No víveres Ajá Como que el víveres No me da No, no, no Es arroz Sí Arroz Cosas furtivas Cosas furtivas Por ejemplo Es un campo Arrobas un pato Una gallina Es un herbío Ya, ya Cosas furtivas Ajá Conejo Sí Una gallina Guinea Un gato ¿Gato? Un gato Sí Se comen gato Se comen gato El cocinado da can Da can Da can Da can Vamos a un cancito Y vamos a un cocinado Una cosita Y vamos a darle Un romito Que hay una cosa Hay como una bebida En el mes Hay una bebida Hay una bebida El cocinado va a río Da Río Da río Da río No playa No, no, no Playa no Playa de pagueti Ahí entra el pagueti La bebida El opening del cocinado ¿El qué? El opening Se quedó bien Oye, hay un mal corita Que lo enchincha el cocinado Ajá El mal corita Pero Yo veo un arrocito ahí Vamos a un arroz con huevo Vamos a un arroz Exactamente Dios mío Buenas Buenas tardes Hola mi amor ¿Cómo están todos? Estamos bien Oye, dice El pagueti no es cocinado Entonces se cocina Porque nadie improvisa Para uno espagueti Lo que dijo árbol De los campos También se tira a robarse Los racimos de guineo Y de plátano En los conucos ajeno Oh, o sea Robarse Por la gallina Sí Robarse gallina Y esas cosas Cobras A lo buena Hermano Tú sabes que el cocinado Da una cosa Que se cocine rápido Ajá Que no dure mucho tiempo Por ejemplo Locrio Comida de leve Ajá Locrio de salami Locrio de salchicha Arroz con huevo Cosas que se hagan de una vez Ok, o sea Que tiene que haber rapidez En lo del cocinado Buenas Pinta pobreza A lo buena A lo buena 3, 3, 4, 5, 1, 0, 0 Buenas Eso se cayó Buenas A lo buena A lo buena 3, 3, 4, 5, 1, 0, 0 Dígame señor Oye El cocinado Forma tanto De parte Del folclore dominicano Por decir alguna palabra Que hay una canción Que lo describe perfectamente Que es el pato robado Y ahí dice No hay ingredientes Para el cocinado Es verdad Ahí te da la descripción Pato robado Vamos a comer Aló buena Buenas ¿Cómo estamos? Buenas salsa Dime Correa que no hay queso Para gente pobre Porque es un antojito No sé cómo Dije que pinta Aunque no lo sea Pinta Pinta Yo dije claro Pinta Buenas Aló Jorge Hermano Ustedes están dejando El frito con salami El frito con salami Entra ahí ¿Cómo resuelve? Entra ahí Entra ahí en cocinado Claro A mí me da Sopado Sancocho Yo le pregunto Lo que se hacen No Mira Y lo que hacen Los colmadones Cuando están jugando Domino al final Eso viene siendo un cocinado O es planificado Si se planificó No es un cocinado Ok Si nos vamos a comer Un sancocho Pues el dominó Ya son los cocinados El cocinado Y si por ejemplo Quedamos de juntar Un grupo en la casa Vamos a mi casa Y hacemos un cocinado Eso es una juntadera Porque ya sé O sea Si llega a visitar Y de repente Vamos a un cocinado El cocinado que estamos Evidentemente En el cocinado No puede haber planificación Premeditación Yo le he improvisado Vamos acá Fulano Pero tú te acuerdas De un cocinado Que tú hacías estas cosas Sí Yo tengo como hambre Yo tengo como hambre El cocinado es tierno Las mujeres cuando no tienen cuarto Dicen Yo le hice un cocinado A los muchachos Para que se ayanten Y lo mandé para la escuela Y otra cosa Los lindos del cocinado Estuvieron colmados Por la puerta de allá atrás O sea Le abaní Ajá Soy yo Correa Va a haber Tres tomaticos Y dos horas de aceite Bueno Correa ¿Cuántas horas más? Cinco pesos de salta Increíble Internacional Buenas 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 tardes Ochi Santos Y equipo Desde Miami Miami Dime Miami Ochi No hay mejor vaina Que hacer un cocinado Con una gallina robada Y invitar al dueño A comer después del cocinado Anda Con una gallina robada Con una gallina robada Y entonces invitar al dueño ¿Para qué? Ay que malo Dios mío Que buena Buenas El locro de pica pica También Locro de pica pica La cocinado Locro de pica pica Buenas Oye El cocinado siempre emerge Un once Doce de la noche Por ahí Sí, 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 sí Eso no se da Y que nueve de la noche Y también emerge Luego de par de potes Porque si no hay roma En la barriga Como que eso no da cocinado Anda pal caray Dios mío He estado en Miami Ahora ¿Dónde estoy? Buenas Hermano Voy a Puerto Rico Dime A la isla Y se cae El cocinado es la salvación De locro Donde no hay un peso Por ningún lado ¿Pero por qué? Bueno Yo estaba en la escuela Que estábamos en la high school Siempre que hacíamos locro Y no había ninguno Que nos encontramos Para la bebida Que hacíamos locrito En la casa De los muchachos Hacíamos lo que encontraba Bueno Nosotros íbamos a hacerte Espagueti con maíz Solo Solo Sin ninguna compañía Dios mío Espagueti con maíz Dios mío Buenas Buenas Una anécdota Venga anécdota Una vez Estaba más pequeñito Tenemos una vecina Que tenía muchas gallinas Cuidado animales Siempre en el patio ¿Ahí tú sabes? Una vez no había nada En la casa Y me dice Bueno Vamos a hacer un cocinado ¿Y con qué le vamos a hacer? Señor papá Vamos a robar una gallina A la vecina Invitamos a la vecina A comer Y dice a la vecina A la semana Se me perdió una gallina Pero Jalí le cancha Que se la comió en el estómago Anda pal caray Ojalá le cante Y ella bien va comió Buenas Pero oye Que siempre te Una mecha funde de pan Por aquí Porque es por si no Que salen unos arroz patados Y mi hermano Nadie se lo come Que hay que tener Una funde de pan Depende En los campos Le ponen hojas de plato Oye Hojas de plato No buenas Óyeme una cosa Sí Yo difiero de Correa ¿En qué sentido? Yo soy cocinero Sí Me tiene el campo Aunque vivo aquí Y tengo mucha experiencia En la capital El cocinado Es chef Porque el cocinado Sale mejor Que cualquier comida Que tú programas Porque el cocinado Tú le pones Hasta lo que tú No tienes en la casa Para que quede bueno Se hace un ambiente Se hace un ambiente De salud En río De madrugada Por ejemplo Tú te vas a pasar 31 en el campo Y el día primero Te vas para el río Con los primos Y como a las 7 de la noche Se inventa un cocinado Pollo Y le ponen ingredientes Que no aparecen En un restaurante De río El mejor sazón Es el hambre Yo no creo Que un cocinado A las 3 de la mañana De lo que aparezca Puede ser mejor Que un cocinado Planteado bien Como va Yo creo que también Viene el efecto De la bebida Porque ya es sabor A uno de los que está Heavy El mejor sazón El mejor sazón Es el hambre Dios mío Dice recé Que ni los mariscos Ni los pescados Dan No Dan Dan cocinado Buenas Buenas Ey Oriali de la Romana Ey Dime la Romana Dime la Romana Romana Dime Hola Hola Dime Buenas Se cayó Se cayó Buenas Ochi Ey En un ciclón Donde está lloviendo mucho Eso lo ha cocinado Por todo el lado Ay sí 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 Es verdad Buenas Este tema No es lo mismo Sin Faru ¿Eh? Ah Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Que le hace falta Faru ¿Cómo le habrá pasado Faru allá? ¿Eh? Mmm Hay materia prima Para el cocinado Empezando por la salchicha Venden 32 salchichas Por casi 300 pesos En los supermercados Aparte de eso Los cocinados vienen Después de coros Que no quieren Terminen en casa O sea Gente que no se quiere ir Para la casa Que se quedan Los remanenticos Eso hacen los cocinados Ya Eso es verdad Es verdad ¿Quién? ¿Quién? Uno que tuvo muchos años Preso en la victoria Es verdad Sí, sí Sí, porque Pero no es tan lejos Bueno Como en tu casa Quizás tú no tengas Conocido que hayan caído Pero yo sí tengo Parque han caído Y que son Busca a fulano Busca a fulano Para caer al cocinado Caer al cocinado Sí, porque Ahí tienes que hacer Yo de esto Sí, no Y el mate Y esa casolita Que yo voy En los barrios Sembra hay un condo Que amanece O tiene una puerta Hasta tarde Ve al perá Y el perá Era de Villa Consuelo Ve al perá Y la consulita Va a comprar De salsa Aceite Tres Montecarlo Que tú le tocabas Por la ventana Él incluía Lo suyo En la compra Que tú le tocabas Por la ventana Al dueño De confianza Es lo que está diciendo Lo que dijo ahorita Este es Internacional De nuevo Buenas Buenas ¿De dónde me hablas? Desde Pensilvania Pensilvania Dime Pensilvania Primero le quiero decir Que tú el que esté Tú el que esté Libre del pecado Que tiene su primera piedra Pero déjeme decirle algo Que tú el que tenga depresión Nada más tiene que ir El mismo golpe Eso es Eso es Encendido Desde las 5 Desde las 5 De la tarde El mismo golpe Desde las 5 de la tarde Se puede quitar la depresión Se va Fuera depresión Decimonio Dime mi amor Oye lo que me pasó a mí En mi casa había una angora Y yo soy de ahí Del barrio Villamaría Y se perdió la angora Y duró como un par de días Y a los par de días Hicieron una Un guisao En una casa de una amiga Y yo fui a comer Y comí Y me comidito Y después que terminé de comer Tú sabes Yo había dado grito Por esa angora Después que me dijeron Bueno mi hija Te comiste la angora Anda por acá Dios mío Que increíble Dios mío Hay veces que en los campos Uno sale de cacería Pero con tirapiedra Sí A casa rola Sí A los rodones A los rodones Es verdad Con rodones Con rodones Los que pescan Los pecesitos de río Cosas así No son cocinados Con rodones Con rodones Con palomas Nosotros lo hemos hecho con palomas Dios mío Qué bien Qué bien Dios mío Esta tarde En este programa El mismo golpe Mira dice Humberto Martínez Que como siempre Nos manda un saludo A todo el equipo Gracias Humberto Marisol Alcota En cambio Dice Ochi Don Honchi Qué bonitos recuerdos Cuando hacíamos cocinado En el campo En Santiago Con lo que apareciera Gracias Desde el Bronx Un cocinado De locro De salchichón Nunca de salame Sino de salchichón ¿Y cuál es la diferencia? Salchichón El salchichón El salchichón no tenía marca Ok Dice aquí también Ronnie Que un cocinado de pica pica Que es muy bueno Muy bueno Sí Dice a Maury Mora Que el arroz con huevo Es uno de los más rápidos Y famosos Ay sí Sí Anóteme ahí Y dice también Que el cocinado Tiene como un coro De bebida Mmm Dios mío Qué bien El secreto del cocinado Está en el sofrito En el sofrito En el sofrito Claro Sí Porque si tú no le das Un berunti ahí Todo lo que tú mezcles Si se lo echas Sin hacerle un sofrito No se va No se va a juntar Ya También es verdad Tú sabes Que el cocinado No lleva doanafe No lleva doanafe No No Es uno Y si hay que hacer otra cosa Hay que esperar Que termine un plato Para hacer el otro Hay otra llamada Internacional Buenas Buenas Hola ¿Dónde me hablas? Oh sí Mmm Me permites Hacer un tío afuera ¿Eh? Me permites Hacer un tío afuera Pero estamos hablando Del cocinado Mi amor Pero me permites Por favor Está bien Una preguntita mi vida ¿Y de dónde tú me hablas? De Nueva York Nueva York ¿Está frío Nueva York? Sí Sí Sí, porque tú Tú tienes voz de frío A Maury lo dijo De que la oyó Acurrucar estoy Tú taco, taco Acurrucar Sí Oyendo el mismo golpe Sí Tranquilita ahí ¿Sola? Sí Ah, me parece muy bien Pero van a No, 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 no Está bien Mira mi amor Dame Dios Pero pasó Santa por ahí Pasó Santa ya Tuviste Navidad noche buena Sí ¿Cuántos regalos te dejó Santa? Oh, oh Uno, dos o tres ¿Eh? Uno, dos o tres Estoy esperando uno ¿Tú estás esperando un regalito? ¿Todavía? Sí Sí La tarde Santa Mira mi amor ¿Y por qué tú no me hablas del cocinado? No, yo era un chillo fuera Un chillo fuera ¿Y por qué tú no me hablas del cocinado? ¿Y por qué tú no me hablas del cocinado? Si yo fuera J.R ¿Eh? Si yo fuera J.R Me divorciara para casarme conmigo ¡Oh! No, J.R Está pagado Dame tu Instagram ¿A quién le pagaste? ¿Para que dijera eso? Es la cámara que te daña Ay, 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 ay Escribe privado un burrito, grafame ¡Ay, mío! ¿Qué nariz más linda? ¿Qué nariz más linda? ¿Qué nariz más linda? Es que J.R Es que J.R es extranjero Ya no sabe Que J.R Nació en Arizona ¡Ah! ¡Qué nariz más linda! ¡Qué nariz más linda! ¡Qué nariz más linda! Increíble, increíble Lo que se oye En este programa El mismo golpe Mire, recuerde usted Como siempre El antiflu de Santigripal Antiviral Es el único que contiene Mantadina Un poderoso antigripal Para la prevención Y el tratamiento del virus De la gripe Y de la influenza Antiflu Defiende tu salud Cuando más Lo necesitas tú Recuerda que las emergencias Se presentan en los momentos Menos esperados Y sobre todo Cuando no hay dinero Pero afortunadamente Llegó Vibus.com.do Vibus Con dos B cortas Que te ofrece préstamos De hasta 15 mil pesos Por internet Y en minutos Solo necesitas Tu información personal Para aplicar Es rápido Fácil y seguro ¿Verdad? ¿Verdad?